Dentro de mi corazón Hay alabanza y gratitud Jesús mi vida redimió En el calvario a Satanás venció Él me ha hecho libre Hoy tengo vida en plenitud Él me aceptó Y en los cielos un día le veré Te invito ahora a cantar A Jesucristo tu salvador Solo en Él encontrarás Para tu alma paz y felicidad Él me ha hecho libre Hoy tengo vida en plenitud Él me aceptó Y en los cielos un día le veré Él me ha hecho libre Hoy tengo vida en plenitud Él me aceptó Y en los cielos un día le veré Hoy le doy la gloria a Dios Con todo mi corazón Él me ha salvado con su eterno amor Hoy le doy la gloria a Dios Con todo mi corazón Él me ha salvado con su eterno amor Y en los cielos un día le veré Él me falta Él me c invece Todo lo que te casco Él murmura Él me depende lo que le ha hecho Él me transformará Y en los cielos un día le forn's Él me ha hecho vivir, hoy tengo vida en plenitud Él me hace flor y en los cielos un día me veré Él me ha hecho vivir, hoy tengo vida en plenitud Él me hace flor y en los cielos un día me veré Juego y la gloria a Dios con todo mi corazón Él me ha salvado con su eterno amor Hoy le doy la gloria a Dios con todo mi corazón Él me ha salvado con su eterno amor Hoy le doy la gloria a Dios con todo mi corazón Él me ha salvado con su eterno amor Hoy le doy la gloria a Dios con todo mi corazón Él me ha salvado con su eterno amor Él me ha salvado con su eterno amor Él me ha salvado con su eterno amor